A cierta ocasión había a un granjero, es una historia china, se la voy a parafrasear porque no me recordaré exactamente cómo se encuentra escrita, pero había un granjero que tenía un caballo y este caballo se le escapó. Vienen los vecinos en el granjero y le dicen, ay vecino, qué mala suerte tienes. El granjero les contesta, tal vez. Al día siguiente, el caballo que se le había escapado al granjero regresó con siete caballos salvajes. Vienen los vecinos contentos, maravillados y le dicen al granjero, ay qué tanta suerte tienes, mira qué bendición, te trajo siete caballos salvajes, ahora tienes más. El granjero les contesta, tal vez. Al día siguiente, su hijo joven del granjero estaba tratando de domar a uno de los caballos salvajes y cayó del caballo y se le quebró una pierna. Vienen los vecinos nuevamente y le dicen al granjero, ay vecino, qué mala suerte, qué desgracia te llegó. Tu hijo ahora no podrá ayudarte en tu granja. El granjero les contesta, tal vez, tal vez. Al siguiente día, la guerra según se había iniciado y el ejército vino a todos los vecindarios a reclutar a todo joven que tenía la edad adecuada ya para llevárselo a la guerra. Cuando llegaron a la casa del granjero, encontraron que su hijo joven no podía ir a la guerra porque tenía una pierna quebrada. Vienen los vecinos nuevamente, ay vecino, qué bendecido eres, qué suerte la que tienes, porque a nuestros hijos los llevó el ejército, pero el tuyo no. No, el granjero les contestó, tal vez. Ahora, abril 20 del 2019, cumplí un año más. Tristemente, el año pasado fue un año difícil, o este año que pasó fue un año difícil con muchas pruebas. Entonces, un año que no lo voy a olvidar, marcó mi vida. Entonces, pero muchas de las cosas que pasan, pues, tiene que pasar por algún motivo. Dios así lo permitió al momento, pues, que uno está pasando las situaciones, no las entiende, pero ya cuando es el momento adecuado, es el tiempo en el cual uno tiene que reflexionar. Este mes han habido pérdidas. Han habido personas especiales. Dos personas especiales que conocí, que compartí con ellos, partieron con el Señor. Y, pues, han habido tristezas. Así que espero, confío en Dios. Le pido a Dios que este nuevo año, este nuevo año que yo estoy iniciando, y que muchos hemos ya iniciado desde hace un buen rato, sea un año lleno de victorias, lleno de bendiciones, por qué no decirnos, si las pruebas no llegan, pues, que al mismo tiempo nuestro Dios nos permita también esa fortaleza para poder sobresalir ese momento de pruebas. ¿Cómo así lo hizo conmigo? Y, pues, mi Señor me libró de problemas muy grandes que pudieron ser muy, muy, muy grandes. Así que pido para que todos tengamos victoria y podamos ser mejores personas este nuevo año y, pues, si Dios así lo permite, podamos salir todavía vivos. Y si no, pues, estemos preparados para estar en la presencia de Él cuando Él así lo requiera. Así que, para todo tenemos un plan. Dios sabe hasta el último pelo que existe en nuestra cabeza. Dios, si Dios no permite, ni las hojas de los árboles se mueven. Así que, todo tiene un propósito. Nomás, pidámosle a Dios y acerquémonos a Él para que podamos salir victoriosos. Saludos. Pórtense todos bien, que nada les cuesta. Y la recompensa es mayor. Bendiciones.